El cual podemos obtener ingresando con una señal portadora de frecuencia 1 MHz y 200 mV pico y una señal modulante o moduladora de 50 mV pico y 10 kHz, o sea es bastante menor que la frecuencia de la portadora, podemos obtener a su salida la modulación a M. Y a través de este preset o resistencia variable, lo que nosotros podemos modificar es el índice de modulación, o sea la amplitud de la modulante. Bien, vamos a utilizar en principio el osciloscopio para poder tomar la medición y después vamos a hacer la misma medición con el analizador de espectro. Bien, yo ahora lo voy a mostrar la simulación, yo obtuve los valores medidos ya en Multisim, a la salida en el osciloscopio tenemos esta señal, que es una señal modulada en AM, de la cual vamos a obtener el índice de modulación. Bueno, la B máxima medida con el osciloscopio, medio cercana a 1,07 V y la mínima a 530 mV. Reemplazando en la fórmula anterior, obtenemos que el M es de un 0,34, o sea un 34%. El circuito con el osciloscopio, si yo a esto le doy play, lo que voy obteniendo es la modulación AM, y lo que yo les decía en su momento, si yo voy moviendo el eje de los tiempos, en realidad esa envolvente no existe, lo que va modificándose es la amplitud de la portadora respecto a la amplitud de la modulante. Si yo voy juntando esos ejes, puedo definir bien la envolvente y tomar las mediciones necesarias. En este caso, la tensión máxima, el pico de la envolvente, y la tensión mínima en el pico de la envolvente. Lo podemos hacer a través del analizador de espectro, con esta formulita que habíamos visto, donde teníamos la relación de la potencia de las bandas laterales sobre la potencia portadora, y del otro lado teníamos un antilogaritmo, o la inversa del logaritmo, donde acá intervenía la diferencia en decibeles entre la potencia de portador y las potencias en las bandas laterales. Una vez que podíamos obtener esa relación, para calcular M aplicábamos esta fórmula, y si queríamos obtener la porcentual, la multiplicamos por cien. Muy bien, yo ahora después les muestro la modulación. Nosotros lo que obtenemos en el analizador de espectro es la portadora centrada en 1 MHz, fíjense que la frecuencia central dice 1 MHz, yo le di un span de 40, o sea, de punta a punta hay 40 kHz, o sea que si está dividido en cuatro partes, hay 10 kHz en cada una de las divisiones. Por lo tanto, si acá teníamos 1 MHz, acá tenemos 10 kHz más, y acá 10 kHz menos, que es justamente la frecuencia que elegí para la modulante. Bien, si yo de acá tomo las mediciones, en la portadora vemos que tenemos menos 19,38 dBm, y en las bandas laterales, y en la portadora tenemos menos 2,8 o 2,9, si hacemos la diferencia entre uno y otro, ojo porque son negativas, pero yo quiero saber la distancia entre una y otra que me va a dar en decibeles, eso me da cercano a menos 16,5 dBm. Reemplazando en las fórmulas, obtenemos que la relación entre la banda lateral y la portadora da 0,023, y reemplazando en la fórmula de M obtenemos un 0,3 o un 30%. Bueno, y ahí vemos lo que les mostraba recién, ¿no? Vemos la portadora de la señal, y las bandas laterales, cada una separada 10 kHz de la portadora, por lo tanto, el ancho de banda de esta señal va a ser 10 más 10, 20 kHz.